Extrañarte es mi necesidad Vivo en la desesperanza Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Es que no te dejo de pensar Ya no, poco a poco el corazón Va perdiendo la voz Perdiendo la voz Tú Sálvame del olvido Sálvame de la soledad Sálvame del castigo Estoy de hecho a tu corazón Sálvame del olvido Sálvame de la oscuridad Sálvame del castigo No me dejes caer jamás Unicking con tu corazón Un мир No me dejes caer jamás Sálvame del Olvido No me dejes caer jamás ¡Gracias! No quiero decirte nada más A veces he estado un poco lejos Y sí lo he estado Ahora más que nunca yo sé que yo te amo Y que Miguel Siempre ha amado a mí Y que siempre va a ser así Y que te amo Y que te pilló Que te está haciendo En el interior Estás quedando Y que te pilló Que no es un pasado Que a lo mejor No vuelve a sucedernos Aquí Enfrente de todo este público Nunca he sido un hombre de muchas palabras No lo esperas ¡No es un pasado! ¡Nos yo! ¡AHH!!! ¡AHH! ¡Ahh! !!! ¡A mean! A ee Pues, Lupita, la nota es que, pues, aquí todo el mundo está como que... ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Ya, ya, ya, ya!